Hola, muy buenos días, buenas tardes, y buenas noches. Qué bueno que andan por acá. Qué alegría que nos estemos encontrando para meditar juntos. Y hoy está aquí con nosotros Francesca. Y también está Brianna. Hola. Qué bueno. Bienvenidas, chicas. Y bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes también. Bien. Bien. Esta es nuestra clase número 12 en la que estamos utilizando al pinche tirano. ¿Ustedes creían que los pinches tiranos eran inútiles? ¿Una piedra en el camino? Pues bueno, ahora ya estamos viendo que en realidad son plataformas, ¿no? Por supuesto, cualquier persona puede volverse pinche tirano. Nosotros muchas veces hemos sido pinches tiranas. Sin embargo, ahora podemos hacernos conscientes de que, bueno, que nosotros también a veces hacemos eso y que cuando nos encontramos con un pinche tirano o una pinche tirana en nuestra vida, en realidad lo que estamos teniendo es una oportunidad. Es la oportunidad de pulir nuestra propia energía, de poder interactuar con la circunstancia de una manera estratégica y ahora estamos haciendo que le estamos abriendo la puerta a que el espíritu se manifieste. Esa es la parte que a mí más me entusiasma porque es la parte misteriosa, ¿no? Es la parte donde una no tiene que ver, donde uno abre la puerta a lo desconocido y de esa manera también una tiene su casilla chequeada de que está evitando ser pinche tirana. Porque, como decíamos al principio, los pinches tiranos y las pinches tiranas son de esa manera porque están obsesionadas con lo que conocen. Entonces, un pinche tirano o una pinche tirana se vuelve pinche tirano o una pinche tirana cuando adquiere algo en su conocimiento y lo fija y trata de que así se quede, ¿no? Entonces, si alguien fija en su mente, por ejemplo, de que las mujeres son objetos sexuales, bueno, lo fija y lo trata de sostener a costa de lo que sea y ahí es cuando anda haciendo sus pinches tiranías, ¿no? También si alguien dice, ok, esta es la estrategia política que hay que hacer para esta cuestión social y lo fija y dice, esto tiene que ser así, entonces comienza a hacer sus pinches tiranías. Y así, lo que sea, ¿no? No importa lo que sea, puede ser la idea más noble y maravillosa. Si uno la restringe a lo que conoce y la fija, uno va a empezar a actuar como pinche tirano, ¿sí? Así es. Entonces, ¿cómo le hace uno para no andar por esos caminos de tiranía? Pues la idea es dejar abierta el espacio a lo desconocido. Es decir, ok, yo pienso que esta es una buena idea, a mí me gusta esta manera de vivir en el mundo, pero abro la posibilidad a que a lo mejor no es así, a lo mejor es incompleto, lo cual yo creo que seguramente así va a ser, ¿no? A lo mejor hay algo más interesante, a lo mejor después cambio porque descubro una cosa que le da mayor propósito, mayor felicidad o mayor salud a mi vida. Y entonces en nuestra estrategia del pinche tirano, si ustedes se dan cuenta, lo que hacemos es abandonar la fijeza que nosotras mismas podemos tener acerca de lo que se debe de hacer, ¿no? Nos quitamos el marco y ¿qué hacemos? La primera parte es el control, ¿no? Es decir, ok, sí, me están pinche tiraneando y bueno, lo puedo estar pasando muy mal, ¿no? Ahora les compartí un video de Nelson Mandela, de cuál fue su estrategia para trascender la cárcel y los pinches tiranos de la cárcel. Entonces, sí, ok, sí, la puedo estar pasando muy mal, ¿no? Hay seres que realmente la están pasando muy mal. Bueno, paso uno, control. Y el control es conservar la serenidad mientras le están pinche tiraneando a uno. Entonces, ¿qué es eso? Evitar la autocompasión, evitar el odio, evitar la frustración, evitar la depresión, ¿no? No caerse en la autocomplacencia y en el pobrecito yo. Y para mientras, porque no hacer algo es más difícil que hacer algo, enfocamos nuestra energía en hacer. ¿Qué hacemos? Observamos. Y si ustedes se fijan, observar implica renunciar a nuestro marco de lo conocido. Estamos quitando nuestras ideas de cómo se supone que tienen que ser las cosas, ¿no? Las hacemos a un lado y nos enfocamos en observar, a ver, ¿qué onda con este pinche tirano o con esta pinche tirana? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus manías? ¿Qué es lo que considera importante? Porque estas rigideces en lo conocido están determinadas por aquello que creemos que es importante. Entonces, esto que yo veo, eso es muy importante. Entonces, trato de sostenerlo y al tratar de sostenerlo, trato de imponérselo a los demás. Y ahí es cuando estamos pinche tiraneando. Entonces, nosotras estamos observando qué es importante para la pinche tirana o el pinche tirano. Y al mismo tiempo que estamos observando, también estamos haciendo todo lo que la pinche tirana o pinche tirano diga. Ajá. Y ahí sí, esa es la prueba definitiva que hemos abandonado, nuestro propio marco de lo que es conocido. Ahí sí estamos comprobando que nosotras no tenemos nada que defender. Y cuando hacemos eso, estamos practicando la disciplina. Ahora le estamos poniendo el tercer ingrediente que es el refrenamiento. Y el refrenamiento, en este caso, se refiere a tener confianza. Ok. Nosotras tenemos una estrategia. Esta es una estrategia. Eso nos da confianza y nos da ligereza, nos da alegría. Y al mismo tiempo, tenemos la confianza de que aquello que se tiene que cumplir, se ha de cumplir. Ahí le abrimos espacio a que se manifieste el infinito. Cuando yo digo, aquello que se debe de cumplir, esa es la parte misteriosa de todo este asunto. Porque no es que alguien lo cumpla. O sea, no es que alguien venga y haga lo que nosotras creemos o lo que crea el pinche tirano. No. Hay algo misterioso. El infinito se manifiesta de maneras insospechadas y se cumple. Eh, ajá, sí, se cumple. Es una cosa buenísima. Entonces, ahorita ya sabemos cuál es la parte que nos corresponde a nosotras hacer. La estamos haciendo durante estos días. Ya ustedes también están reportando que se están cumpliendo cosas y ahora estos días le estamos poniendo especial atención a dejar espacio a que se manifieste el espíritu. ¿Sale? Eso es lo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana y aquí, mientras nos estamos reuniendo, además de platicar, también estamos meditando, estamos haciendo recapitulación. Entonces, si ustedes quieren, váyanse alistando. Yo le voy a alcanzar a nuestra querida amiga unos kleenex para poder respirar. Permítanme un momentito. ¿Sí? ¿Eh? 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 Sí. ¿Eh? Edita con nosotros. Sí, está muy bien. Y es que el asunto de la meditación es, el fundamento de la meditación para cambiar cualquier percepción es postura corporal y respiración. Bien, entonces si tenemos la nariz fluyendo, nos sonamos para poder respirar mucho, respirar mucho, respirar hasta el abdomen, ¿sale? Muy bien, entonces postura corporal, jalamos los glúteos para atrás y para arriba, sentimos que estamos sobre los isquiones, sabemos que podemos sentarnos en el piso o en una silla. Y si estamos en una silla, nos sentamos en la orilla de la silla y los pies bien apoyados en el piso. Si estamos en el piso, cruzamos las piernas adelante de nuestro cuerpo. Sí, ¿verdad? ¿Animo que la crucemos atrás o al lado? Ok, cruzamos las piernas en medio loto o en loto. Y después de eso, si algo está apretando nuestro abdomen, lo soltamos. Movemos un poquito el cuello y los homóplatos. Los videntes dicen que entre más rígidas seamos nosotras, más rígido va a estar nuestro cuello y nuestros homóplatos. Y como ya vimos que la rigidez conduce a la pinche tiranía, aprovechemos y aflojemos, aflojemos, aflojemos hombros, aflojemos cuello. Entonces, cuando nos cachemos de que andamos muy de neciecillas o cuando estemos cachándonos que queremos hacer nuestra santa voluntad, movamos los hombros, movamos el cuello y soltemos. Luego, erguimos la columna vertebral, nuestro pecho está abierto, las manos sobre los muslos en una posición que nos permita tener la columna erguida y el pecho abierto. Alineamos el cuello y la cabeza, cerramos los ojos. Y también, otra estrategia que tenemos para quitar nuestra propia rigidez es lo que don Juan y Carlos Castaneda llamaron la respiración del acecho. Que es que llevamos la barbilla a uno de los hombros, inhalamos y luego exhalamos de regreso. Entonces, ahora pueden abrir los ojos y hacer esta respiración mientras ven 180 grados o tal vez un poquito más allá y llevamos los ojos hacia atrás. Inhalando y exhalando. Y ahí tenemos una estrategia buenísima. Por ejemplo, cuando nos vamos a encontrar con nuestro pinche tirano, bueno, podemos tomarnos unos momentos y hacer estas respiraciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos aflojando literalmente nuestro punto de vista. Estamos recuperando una mirada amplia. Y una mirada donde nada tiene más importancia que otra cosa. Entonces, si vamos a tener una reunión con el pinche tirano, si vamos a tener una cita o si ya sabemos que a esta hora aparece el pinche tirano. Entonces, en estos ajustes de nuestra propia actividad para hacerla más eficiente, respiramos la respiración del acecho. Y ahora regresamos la cara al frente. Cerramos los ojos y notamos cuál es el efecto de estas respiraciones que acabamos de hacer. Cómo nos sentimos. Cómo nos sentimos. Exhalamos profundo. Exhalamos despacito y profundo. Cómo nos sentimos. Y respirando. Y respirando, dejamos que nuestros pensamientos o nuestros sentimientos pasen como nubes por el cielo. Y vamos despejando nuestro cielo, nuestra mente. Gracias. 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 Exhalando despacito, profundamente, respiración hasta el abdomen. Y ahora vamos a traer a nuestra mente una escena reciente con nuestro pinche tirano o pinche tirana. Una escena donde nos hayamos exasperado, donde nos hayamos enojado, donde nos hayamos sentido invadidas, dañadas, sometidas. Y vamos a recapitularla. Inhalamos. 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 Recogemos nuestra energía y exhalamos. Entonces, si ustedes se fijan, estamos aplicando la respiración del abanico a una escena que conservamos en nuestra memoria. Y estamos con nuestra respiración favoreciendo el flujo natural de la energía. quitándole la carga de juicios y sentimientos al recoger nuestra energía y devolver lo que tenemos. De casualidad, nuestra nariz no quiere cooperar mucho y podemos respirar por la boca o por la nariz y por la boca. Aparte, nuestra respiración envía uno de losbung Modelo. Ecludo . Gracias. 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 Inhalamos recuperando nuestra energía trayéndola de regreso y exhalamos soltando, dejando ir lo que pudimos habernos traído y que no era nuestro. Gracias. 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 Y observamos, observamos que hizo el pinche tirano, el poder superior al pinche tirano y nosotras mismas al tiempo que inhalamos recogiendo nuestra energía y exhalamos devolviendo aquello que no es nuestro. Gracias. 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 La seguimos haciendo todo el tiempo de la recapitulación. Gracias. 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 Ahora vamos a dejar nuestra mirada al frente y vamos a hacer silencio. Y puesto que ya al ver la escena no tenemos respuesta emocional o hemos disminuido la respuesta emocional, hacemos silencio interior, hacemos silencio interior viendo la escena con el ánimo de que el espíritu se manifieste, de abrir el espacio con nuestro silencio, nuestra observación a que el espíritu se manifieste, tanto en esa escena como en general en nuestra vida, en general también en nuestras interacciones con ese pinche tirano o pinche tirana. Llamamos al espíritu con nuestro silencio. Gracias. 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 Y cuando estemos listas hacemos nuestra doble exhalación. Inhalamos llevando la barbilla a un hombro, exhalamos llevándolo al otro, exhalamos de regreso y terminamos de exhalar con la mirada al frente. Y así cerramos nuestro ejercicio de recapitulación. Ahora afrotamos las manos. Y con una inhalación vamos a llevar la palma de nuestras manos desde la base del cuello pasando por la coronilla hasta la nuca. Y agitamos las manos exhalando. Y agitamos las manos exhalando. Y agitamos la cara hacia la nuca siguiendo una línea horizontal. Y agitamos las manos exhalando. Y una vez hecho esto, ahora pasamos nuestras manos desde la coronilla hacia abajo por la cara, la cabeza. y con el ánimo de despertar nuestro brillo. Como que si con las manos fuéramos convocando, despertando, agitando nuestro propio brillo. Y podemos llevarlas especialmente a alguna parte del cuerpo donde sintamos que ahora estaría bueno que incrementara su brillo. Y listo, corazones, esta ha sido nuestra clase de hoy. Porfa, dejen sus comentarios en un momento más o en este video encontrarán ustedes la liga para la grabación en YouTube, también en el grupo de meditación y por supuesto en el canal de YouTube. Nuevamente, dejen sus comentarios, eso me ayuda a mí a saber en dónde vamos, qué dudas tienen para ir comentándolas también aquí grupalmente. Muchas gracias. Y nos vemos mañana. Mañana, nuevo ingrediente. Hasta mañana. Gracias a ustedes chicas por su compañía presencial. Besitos. Buenos días. Bye, bye. ¡Gracias!